Si usted, pero yo siento una actitud diferente, creo que hay más positivismo, creo que ahora sí la Asamblea Legislativa, por lo menos en el caso de los senadores, tiene la intención de hacer un buen trabajo y elegir realmente a las personas idóneas como autoridades judiciales. Vamos a preguntarle a don Carlos Salarcon, diputado de Comunidad Ciudadana, si opina lo mismo. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Como siempre es grato hablar con usted. A ver, cuénteme, ¿qué opina acerca de lo que hemos visto de la aprobación de este proyecto de ley en el Senado? Muy buenos días, Irguen. Un cordial saludo para su persona y toda la audiencia de su noticiero. Bueno, en realidad ha sido un gran esfuerzo de concertación por más de dos tercios, algunos artículos por unanimidad el día de ayer en el Senado. De parte de Comunidad Ciudadana se tomó en cuenta la ley que presenté en diputados para salvar y viabilizar las elecciones judiciales y hacerlas de manera transparente, sin ninguna manipulación, ni en las comisiones mixtas, ni en el Pleno. Entonces, este proyecto de ley que lo presentamos en diputados fue el mismo que nuestros senadores lo presentaron en el Senado y sobre esa base se entró a esa reunión de concertación con las otras fuerzas políticas y se llegaron a acuerdos importantes en temas sustantivos de la elección judicial. Primero, que tiene que haber una garantía para que los postulantes perciban que la calificación de los méritos se tiene que basar en documentos objetivos de fácil verificación de los asambleístas en las comisiones mixtas con los veedores nacionales e internacionales y que no pueda haber ninguna manipulación sesgo que permita excluir de la preselección a aquellos postulantes que merecerían estar en la papeleta de votación y beneficiar a los que no merecerían. Entonces, esta ha sido una primer base del acuerdo de aceptar de que tanto los requisitos habilitantes como las condiciones de mérito tengan por comprobación documentos objetivos fidedignos de fácil comprobación y verificación. Esto ha conllevado, además, que cambie la modalidad tradicional de preselección. Lo que se haría es que todos aquellos que pasen estas condiciones de mérito en un puntaje de 65 puntos sobre 100 dividido en tres categorías, ejercicio profesional, formación académica y producción intelectual estarían en los informes de las comisiones mixtas para la votación por dos tercios en el Pleno de la Asamblea. Entonces, esta votación es una votación que se realizaría en planchas para cada órgano judicial para que en el Pleno de la Asamblea Legislativa no se genere una discusión interminable de a qué candidato o postulante este grupo de la Asamblea prefiere beneficiar y a cuál perjudicar, o inclusive algún diputado o senador que tenga algún interés particular, individual, de beneficiar a un candidato para que sea juez y después le cobre facturas por el cargo con sus fallos. Entonces, la Asamblea Legislativa aprobaría o rechazaría por dos tercios el trabajo de calificación de méritos que tendríamos que hacer las dos comisiones mixtas. De esa manera, entonces, todos esos nombres de los calificados por méritos pasarían al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Supremo Electoral se les respeta los 90 días que necesita para llegar a la votación. Hemos calculando, hemos puesto estos plazos límites porque es el Tribunal Electoral el que fijará las fechas precisas, pero estimando los tiempos que da la ley, calculamos que entre el domingo 14 de enero y el domingo subsiguiente se realizarían las elecciones del 2024, el 12 de febrero se haría la posesión de los nuevos magistrados y con relación a los salientes, claramente señala la ley que no puede haber prórroga de un minuto en sus funciones, es decir, que el 2 de enero ya estarían como manda y exige la Constitución dejando los cargos para que sea el personal subalterno que se queda a cargo de estos órganos el que desde el 2 de enero hasta el 12 de febrero organice una transición adecuada y ordenada. Entonces, es decir, como se dice, ordenen de la mejor forma posible los aspectos administrativos, presupuestarios, de personal, el aspecto formal de los expedientes para que las nuevas autoridades elegidas, los nuevos consejeros y magistrados, sean los que entren a sus funciones desde el primer día en condiciones adecuadas de ejercicio. Y también se ha establecido que los que ya han ejercido estas funciones como consecuencia de la anterior elección, por la expresa norma de la prohibición de la relación de la Constitución, no podrían postular para otro cargo dentro de estos cuatro órganos judiciales. Es decir, se estaría impidiendo en la ley el PASANAC. Ahora, don Carlos, la pregunta es, este mes y un poco más que se va a tener de acefalía, ¿no va a generar conflictos? Si en este momento, habiendo autoridades judiciales, se tiene una retardación de justicia, ¿no va a ser este un pretexto o no va a ser este un problema que se va a generar durante este mes cuando no se tengan autoridades? Y claro, los interinos seguramente van a decir, no, no, yo prefiero que venga la autoridad que va a ser elegida, yo prefiero no meterme en este tema. ¿No existe ese riesgo, don Carlos? No, Irving, no va a haber interinos. No, lo que pasa es que no es la figura de acefalía, sino la figura de una exigencia constitucional. La Constitución te dice que cuando cumplen los seis años de funciones, dejan de ejercer las funciones. O sea, eso no es que nosotros lo queremos generar en la ley. Eso es lo que señala la Constitución. No pueden extenderse ni un minuto más porque eso sería un delito y sus fallos estarían viciados de nulidad y sería prevaricato. Lo que pasa es que los propios magistrados de Sucre, en esta sentencia, usted se acordará, tan tardía y a destiempo, que además eso nace de un contubernio entre el gobierno y el Tribunal Constitucional para anular las elecciones porque el gobierno no quiere que se realicen las elecciones, quiere que se prorroguen de facto estos magistrados de Sucre para seguir sacándoles fallos políticos que beneficien a Arce y que anulen a la Asamblea Legislativa y que después hagan y deshagan lo que vengan en gana con los temas electorales de caras a las elecciones 25, del 2025. Entonces, son estos propios magistrados los que nos han llevado a esta situación casi imposible de tiempos para hacer naufragar la elección. Si no se hubiera acogido esta metodología propuesta por Comunidad Ciudadana que cambia radicalmente la forma de hacer la preselección para garantizar estas candidaturas amplias, competitivas, igualitarias y transparentes, no se hubiera podido hacer la elección, y esa es consecuencia de esta sentencia. Entonces, nosotros tenemos que cumplir dos obligaciones que nos da la Constitución, que estos señores que están en Sucre no se pueden quedar un minuto más en sus funciones y que además tenemos que hacer la elección judicial porque no podemos decir ah, bueno, ahora como no se ha podido hacer el 3 de diciembre la elección, entonces no la podemos hacer el 14 de enero del 2024, por ejemplo. Eso no se puede dar porque la Constitución no dice si no has hecho la elección el 3 de diciembre ya no se hace la elección por voto de los jueces, entonces hemos tenido que cumplir esas dos obligaciones que nos impone la Constitución. Ahora, don Carlos, ya para finalizar, ¿qué garantiza de que el tratamiento de este proyecto de ley en diputados sea tan satisfactorio como lo ha sido en Senadores? Bueno, nosotros esperamos que se replique el nivel y el grado de consenso que se ha dado en la Cámara de Senadores en la de diputados. Obviamente que no hay una garantía absoluta comenzando por el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados lo primero que está haciendo ahora es sabotear la voluntad mayoritaria de los diputados para cambiar el orden del día e incluir en la agenda de diputados estos dos temas de urgencia para el país que tienen consenso entre las tres fuerzas políticas. Estoy hablando de la ley que presentamos desde el 10 de julio Comunidad Ciudadana, la ley para restablecer los efectos plenos de la interpelación y la censura que también ya hay dos proyectos de estas fuerzas de las otras fuerzas políticas, hay dos proyectos adicionales y el presidente de la Cámara de Diputados no le da la gana de someter a votación el cambio del orden del día donde él se da cuenta que había en ese momento dos tercios para viabilizar este cambio del orden del día y él como iba a perder la votación porque él está preocupado de proteger a los ministros de este gobierno para que se convierta en un gobierno cleptocrático y no en una democracia entonces no le dio la gana de respetar la voluntad de los diputados y probablemente ocurra lo mismo con las elecciones judiciales porque el que la sabotea las elecciones judiciales es el gobierno para dejarlos con prórroga de facto a estos magistrados entonces el primer escollo que vamos a tener es la actitud digamos de viabilizar estos dos temas urgentes para el país por parte del presidente de la Cámara de Diputados ese tema usted comprenderá no corresponde a la oposición es un tema que corresponde al oficialismo bien don Carlos le agradezco mucho la gentileza de haber atendido la entrevista gracias sirven un cordial saludo gracias gracias a Carlos Alarcón diputado de Comunidad Ciudadana que ha conversado con nosotros seguimos con más información de Comunidad Ciudadana de Comunidad Ciudadana